Bueno, vaya manera de despertar a la Francisca Vega. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Enrique. Carlosana, muy buenos días. ¿Qué diagnóstico? ¿Qué revela esto? Vamos a preguntarle a un experto. Está en la línea Jorge Chabat, quien es especialista en temas de seguridad. Maestro Chabat, gusto saludarle. Muy buenas madrugadas. ¿Qué le parece esto que acabamos de escuchar? Bueno, pues sí, por un lado muy preocupante, por otro lado creo que no debería sorprendernos demasiado. Esto refleja lo que ocurre, yo creo, lamentablemente en muchas partes del país, que muchas autoridades trabajan para los criminales y se nota en esta grabación el trato, las órdenes que da un jefe criminal a la policía y refleja precisamente dónde está el problema del combate a la delincuencia, que es precisamente en la corrupción, en la penetración de los cuerpos policíacos por parte de los criminales. Oye, Jorge, llama la atención esta frase cuando el mencho dice, dinero no hay. Esto va también ya mucho más allá de lo que todos teníamos quizá en el imaginario colectivo, que era, bueno, pues a estos los maicean y hacen lo que quieran, pero aquí ni siquiera estamos hablando de esto. Bueno, pues probablemente se esté dando una relación en la cual haya una línea de autoridad establecida mediante otros mecanismos que era un poco lo que pasaba en Michoacán donde los criminales ya no daban dinero a las autoridades, incluso más bien extorsionaban a las autoridades. O sea, hay una relación de poder que probablemente se esté basando ya en otro tipo de instrumentos, lo cual nos habla efectivamente de un cambio cualitativo en la relación entre los cuerpos policíacos. Aquí lo que escuchamos, Jorge, es una sumisión de terror porque hay amenazas por doquier. Sí, sí. No, totalmente. Aquí está claro de quién manda y eso es lo que es preocupante. O sea, estamos probablemente ante un modelo de relación criminales, autoridades muy diferente al que teníamos en el pasado en el cual la autoridad efectivamente está en manos de los criminales y las autoridades formales se pliegan ante las órdenes de ellos. Dos asuntos, Jorge Chabat. Uno, hoy por hoy Nueva Generación es el cártel más importante de México y segunda, ¿se ha avanzado algo en nuestro país en los últimos años? Porque en el discurso está todos los días en la depuración de las policías locales después de llamadas como esta. Mira, respecto a la primera pregunta del cártel, pues es difícil saber si sea el más importante. Hay quienes afirman que efectivamente ya es el cártel más importante. Yo creo que el cártel de Ciena Ló sigue teniendo todavía mucha fuerza por la cantidad de droga que mueve, por las entradas que tiene Estados Unidos para el paso de droga, pero pues si el cártel de Jalisco no es el más importante, está a punto de serlo. Entonces sí que estamos frente a un fenómeno de un cambio de cierta relevancia en el mapa de los cárteles. ¿Y se ha avanzado algo en la depuración de los policías? Pues mira, la verdad es difícil también saberlo, pero da la impresión de que se avanza en alguna parte y en otra no. Incluso en los lugares donde se avanza, como Tamaulipas, de repente parece que no se avanza tanto. En fin, yo tengo la impresión de que el problema sigue ahí presente y que probablemente no hayamos prosperado mucho, precisamente a lo que tú señalas, a nivel local, que es donde ciertamente está la mayor penetración. Muchas gracias, Jorge Chabat, por estos minutos para... Gracias. Gracias. Gracias.